Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a mi canal. Hoy voy a estar haciendo una lectura general para el signo de Escorpio para el mes de mayo 2020. Vamos a estar viendo cómo vienen las energías para el amor o el aspecto sentimental y el trabajo de la economía para el signo de Escorpio para el mes de mayo 2020. Desde ya te agradezco que me dejes la manito arriba, que compartas este video si es que alguien lo pueda ayudar y por supuesto con mucho respeto que me dejes todos tus comentarios. Adiós. Recuerden que es una lectura media general, o sea, puede ser que muchos de ustedes, Escorpio, se identifiquen con lo que vamos a leer, como puede ser que muchos otros de ustedes no lo harán. Si el mensaje te sirve para tu vida, tómalo, y si no, se lo devolvemos al universo y no pasa nada. Bien, vamos a ver qué pasa entonces con Escorpio para este mes de mayo 2020. El amor de mi trabajo. Bien, bueno, un poco, Escorpio, lo que te siento es como que estás en un momento que vos decís... Quiero estar como solo, sola, tranqui, silencio. Tal vez venís un poco de una ruptura reciente, siento que de algo importante. Y es como que estás en un momento que decís, necesito un poco de nada de esto, estar solo, sola, un poco en silencio, un poco ver lo que quiero. Te siento también con un poco de sensación como de lo injusto, tal vez, ¿no? Como de decir, me agoté sentir que estaba como luchando por algo que nada, que no había forma, ¿no? Que no había forma tal vez de que las cosas se manifestaran de una manera más justa para mí. Como que te veo que tal vez sentís que venís de haber luchado mucho con algo donde tal vez no fuiste valorado o valorada como vos creías o creés que te merecías o te merecés. Como que tal vez estuviste como tratando de buscar esa justicia que la otra persona tal vez nunca te dio. Siempre pensemos que la justicia es como una sensación muy personal, ¿no? Porque tal vez lo que yo puedo sentir que es justo para mí, no necesariamente es lo que el universo caratula como algo justo, ¿no? Pero bueno, hablando un poco como, por eso digo, de sensaciones como muy personales, ¿no? Como de que a veces uno puede sentir que por ahí una relación lo dio todo y recibió como una respuesta que era como, o sea, esperabas otra cosa. Siento que te agotaste, te agotaste completamente de recibir todo el tiempo esas respuestas que te parecían injustas. Te agotaste, te agotaste especialmente de lidiar con una persona que parecía todo el tiempo exigirte más, 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 más y más, además de todo lo que ya vos estabas un poco haciendo o manifestando, ¿no? Hay algo igual de todo esto que no lo terminas de cerrar por completo, o sea, es como que hay algo todavía tuyo que sigue conectado a esa persona, que no terminás como de decir, bueno, realmente ya ordené y ya estoy mirando de cara al futuro, sino que hay algo que todavía te preguntas en algún lugar, no está totalmente cerrado, ¿sí? Está como totalmente todo dicho. Sí siento que vos estás cada vez alejándote más, vos cada vez estás alejándote más, cada vez pones más distancia, cada vez estás cortando más la comunicación, cada vez estás sintiendo como de que, bueno, quiero cada vez estar más lejos de vos, ¿sí? Porque estás como tratando de tener este tiempo de recuperarte, tal vez, de toda esa energía que pusiste y que sentiste que no te fue, digamos, no sé si compensada, pero valorada o reconocida, si querés, ¿no? Pero es como que hay algo todavía en ese vínculo que todavía sostiene un cierto compromiso, ¿sí? Es como que no está todo cerrado aún, ¿sí? Sí te veo como con esas ganas y esa necesidad de distancia, lejos, no quiero, me cansé, me arreté, pero todavía como procesando, ¿viste? Todavía falta dar una vuelta más de tuerca a esto. Bien, en cuanto a lo que es el trabajo y el dinero, yo lo que veo es que, bueno, te veo como con una cierta estabilidad, si querés, laboral, como con un ingreso que más o menos lo estás pudiendo mantener estable. Te veo probablemente como pudiendo sostener el hogar y pudiendo sostener tal vez, si tenés familia, tu familia, como en esta sensación de que, bueno, no sé, te desmadró todo, ¿no? Como de estás estable, yo te veo que vos seguís trabajando, que seguís teniendo tu ingreso. Sí te veo como con la sensación de que tal vez vos estabas con algunas ideas, planes o proyectos nuevos que se te cortaron por completo, ¿no? Y esto te genera la sensación como de que, bueno, de que se te corta un poco el ingreso extra, ¿no? O sea, yo te veo como que tenés una cierta estabilidad y un ingreso y vos estabas como armando proyectos para ganar más o para tener más ingresos o para generar otra fuente de trabajo además de la que ya tenés y es como que eso se te cortó todo y ahí es como que vos estás sintiendo como que no podés ser rey, digamos. Estás como en la media y todavía no llegás al rey, ¿no? A, digamos, a que por ahí el dinero sea mucho más abundante, sino que estás ahí con lo que venías teniendo, podríamos decirlo así. Te veo como de que vos sos una persona que siempre estás ahí, ¿no? Como igual dispuesto a darlo todo, a trabajar, digamos, a que si tenés que retomar esos proyectos, es como que si vos decís me tengo que poner todo al hombro, vos sabés muy bien de que vos sos una persona que siempre vas a ponerlo mejor y vas a hacer todos los esfuerzos que tengas que hacer para sacar las cosas adelante, te veo una persona como muy responsable y muy comprometida en cuanto a sus temas laborales especialmente, ¿no? Y eso es como que la sensación que estás teniendo es como de que a veces te forzas demasiado y estás un poco agotado o agotada, ¿sí? De cumplir con todos los compromisos y las exigencias ajenas, digamos, ¿no? Y entonces es como que, bueno, el movimiento está viniendo un poco rápido y vos la sensación que tenés es como de que por más de que vos estás en ese movimiento rápido, 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 no podés avanzar con esos proyectos que vos tenías, ¿no? Y hay algo ahí como que se te genera una cosa de que hay todo un lado de tu economía que se te para, se te paró y tal vez vos tenías como ganas ahora de ponerle más energía a los proyectos. Siento que hay proyectos a nivel más independiente, lo veo esto, si sos independiente o tenés tu propio negocio y esto te veo mucho más parado, ¿sí? Mucho más parado, como dije, y como esto, como de los esfuerzos, tengo que hacer grandes esfuerzos y no veo como tanto el éxito y el movimiento y vos estabas como necesitando ese ingreso extra. Entonces, necesitándolo más que nada para una tranquilidad y un poder relajar, ¿sí? Entonces es como que ahora te veo un poco, bueno, ahí dual, ¿viste? Como de, bueno, ¿qué hago? Empiezo a ver de qué manera podemos sacar adelante los proyectos o espero. O empiezo a ponerle energía o espero. O estás ahí, como que no sabes bien qué hacer. Y creo que es como que esto, hay cosas, planes, ideas, tal vez, que venías gestando que van a quedar un poco en la oscuridad por ahora, ¿sí? Como de cara a fines de este mes, principios de junio, vas a estar diciendo como, bueno, voy a poner la energía, tal vez, en lo que tengo, en el trabajo que ya tenés o en el que ya haces, en el que ya vinías haciendo y todo lo que sea proyecto nuevo, plan nuevo o, qué sé yo, lo vas a dejar como, bueno, para más adelante, en otro momento, lo vas a dejar un poco en la oscuridad, en espera, porque te estás sintiendo como muy exigido, exigida, cansado, tal vez, a hora de pensar, tal vez, en todo esto, ¿no? A los independientes, como dije, los veo bastante más parados, como con el trabajo mucho más cortado que a los que por ahí tengan un trabajo más formal, ¿sí? Y como que probablemente si sos independiente, tu trabajo va a estar cortado, muy cortado durante todo mayo, principios de junio, te veo como con bastante angustia por esto, durante este tiempo venidero, si sos independiente, Scorpio. Así que, bueno, un poco de paciencia, ¿sí? A ver cómo las cosas se van moviendo, tal vez, más adelante, para todos esos planes que por ahí vos venías como armando, Scorpio. Bien, bueno, te dejo entonces ahí tu lectura para este mes de mayo y espero que te estés manteniendo a resguardo y mantengas a resguardo a todos los tuyos. Y desde ya, obvio, te agradezco que compartas este tiempo conmigo.